Buenas noches a todas y a todos, gracias Paola por la invitación, bien lo decías hace rato, los artistas somos artistas porque no nos gusta hablar más que nos gusta hablar con nuestra obra, pero atendiendo a tu invitación, aquí estamos. La materia prima de la acera, como el recuento que nos han hecho ahora, a mí me gustaría retomarlo desde el tema del pensamiento, siempre la acera ha sido utilizada metafóricamente desde los primeros principios de la filosofía occidental, desde Platón, desde este elemento que si bien se buscaba poder definir, era imposible ya que era líquido, era sólido, se podía extender, no encontraban la esencia de ese misterio de la acera. Más tarde, pues tiene un largo proceso y muchos ríos de tintas escribieron y se han escrito sobre esto, Descartes en su segunda meditación metafísica la vuelve a nombrar. Y siempre usada la acera como esa metáfora para poder llegar y describir la percepción humana, para poder desentrañar eso tan, pues pudiera ser tan oculto que parece ser percibir o tan difícil, pareciera tan sencillo como seres humanos que decimos saber percibir la realidad. Pero en realidad tenemos algo que se nos presenta, que está ahí, que es maleable, que se puede ver y mirar desde muchísimas ópticas. Hoy en día, desde el ámbito fenomenológico de la misma filosofía, pues la acera es la que está ahí como se nos presente, es decir, quitándonos esa pregunta que tenía Descartes que decía ¿qué es ese pedazo de acera que sólo el espíritu puede comprender? Ahora el pensamiento nos lleva a esa acera es lo que en su momento que la estamos percibiendo es. Y en este metaforizar a partir del pensamiento filosófico sobre la acera, es donde yo llegaría a la obra de Paola Ábalos, en donde sigue metaforizando, sigue usando como materia prima la cera, tanto como oficio, como un elemento que como lo podrán ver quienes la hemos visto en el video y como la podemos ver los que hemos ido a su estudio, pues es este diálogo con ese elemento que es sólido, que se extiende, con ese líquido que hierve, con ese líquido que pigmenta, con ese líquido que ella se expresa. Me parece que la obra de Paola, como toda pieza de arte contemporáneo, apela a quien la percibe, a desnudar los sentimientos de quien se posa frente a ellos o frente a las piezas y descubre en sí mismo, de acuerdo a su manera de estar en el mundo, lo que Paola plasma. Muchísimas gracias. Gracias.